Estaba pensando... ¿En serio? Déjalo. Hay que prepararse para ir a Nocea. No puedo hablar ahora. Esta magia racharniana se compone de superhechizos autoreplicantes insoportables que te han dado. Tengo que liquidar uno a uno con la máxima concentración. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Bien. Kierkan no me ha dicho para qué vale esto. Probablemente sea mejor así, señor. ¿En serio? Si te capturasen. Ya, ya. Es que me resultaría útil conocer el plan entero, puesto que formó parte del plan. ¿No es así? Eso es verdad. No me lo vas a decir, ¿verdad? No. Genial. Nos vemos, capitán. Jack, Kierkan espera noticias. He entregado la piedra portal al capitán Selko. ¿Y ahora? Reúnete con nosotros, en OCA. El intercambio con Sandra, que es inminente. Intercambio. ¿Qué? Nunca había oído usar esa palabra así. Son los nervios. Ajá. Nos vemos pronto. The laws de la ciudad. ¡No. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso que se ve ya es nocea, con decisión Jack! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No traes estandarte? No lo vi necesario. ¡Suscríbete al canal! Cada vez que hablamos, ladra ese perrito. Tienes razón. No eres digno de ese poder, Sandrak. Tus naves bombardean las ciudades del este y te preguntas por qué se resisten a ti ahora. La última vez que una Orden se rindió ante Rasharn quemaste vivos a sus embajadores. Si tengo la mirada siempre puesta en la ruina del mundo, es porque intento detener al hombre que la está provocando. Por favor, no me obligues. Capitán Selko. Te volviste loco. No nos abandonaste. Te exiliaste. Y sigo pagando el precio por no haberte matado. Recuerda, tú has derramado esta sangre. Es la desgarradura. La está moviendo. Hay que irse. ¡Ya! ¡Reeblegao! ¡Reeblegao! ¿Devin? Jack, me alegra verte en pie. Podría haber sido mucho peor. Tardamos mucho, pero Zendara al fin pudo sacarte de los escombros. Oh, no, ella no. Habría preferido morir. No se le va a olvidar jamás. No, jamás. ¿A cuántos perdimos? Considerando que Sandrak tiró una ciudad a la desgarradura, sorprendentemente pocos. Pero el mensaje quedó claro. Kirkkan ha ido a Lavenry a hablar con el rey. Quiere una rendición total tras lo denotea. Hasta se habla de rescindirle los poderes de emergencia. Entonces, ¿quién manda? A Zendara. Y que sepas que no está de buen humor. Tampoco es mucha novedad. ¡Os he oído! Uy. Nos vemos en la sala de guerra. Hemos concluido que necesitamos un plan urgentemente. Alteza. Jack. Siendo vizconde, estarás en la línea sucesoria al trono, ¿no? Soy el decimoquinto en la línea y no me acercaré más. Tú tienes las mismas posibilidades que yo. Ya, claro. ¿Cómo es lo de formar parte de una casa dinástica? Es malo para la salud. Venga ya. ¿En serio? Si no, ¿por qué íbamos a entrenarnos para asesinar? Está la guerra perpetua entre reinos y luego la guerra pequeña conocida en todas las cortes de Avium. Son lo mismo salvo por la escala. Magni que no piensan más que en luchar entre sí por gobernar la magia. Me la juego en dos frentes. No pensé que los inmortales tuvieran asesinos. Es comprensible. No es muy propio de una punta de lanza, ¿verdad? Los inmortales son más que eso, pero es como le gusta venderlo a Kirkhan. ¿Te da una lista de objetivos? ¿Autos? Ah, Devin me dijo algo de autos. Llámalos sanciones. Su aprobación depende de una mezcla nebulosa de Lavenry, la Gran Magnus, las circunstancias y yo. ¿Te interesa ejecutar una? Espera, ¿eso se puede hacer? ¿Cómo? La Orden de las Máscaras tiene un grupo de Magni, los seis, que opera lejos de Rasharn. Lucium los quiere muertos. Si quieres, la sanción es tuya. Así lo hacemos. ¿No te vi en Nocea cuando nos enfrentamos a Sandrek? ¿Estuviste allí? Te has respondido tú solo, ¿no? O sea, a lo mejor esa era la cosa, que no te vieran, como si nos estuvieses cubriendo o algo. Teniendo en cuenta lo sucedido, quizá debería. Pero no. Estaba ocupándome de unas cositas. En la embajada de Kalei se enteraron de lo del intercambio en Nocea y se les ocurrió enviar una delegación para apoyar la rendición de Lucium. Sí, no llegaron. Tiene gracia. Luego hablamos, Houser. Me alegra verte, Capitán Selko. Con lo que sucedió en Nocea, no sabía quién habría sobrevivido. Señor. ¿Todo bien? Es una pregunta tonta, ¿no? Mi marido perdió a su hijo en Nocea. Fue un desastre. Y yo... Bueno, era uno de los soldados que trasladé con la piedra a Portal. Lo siento mucho, Capitán. Nadie sabía el poder que había obtenido Sandrak. No es culpa tuya. No. Sea como sea, tengo parte de culpa. ¿Quieres hablar de ello? Probablemente no quieras saber cómo me siento. Ahora mismo no pienso cosas agradables sobre los Magni. Me temo que diría algo inapropiado. Venga. Sabes que no me lo tomo como algo personal. Lo sé, señor. Es que... Los sinluces vivimos y morimos sometidos a los caprichos monstruosos de los Magni, ¿no te parece? Nocea fue un ejemplo perfecto de eso. A veces lo parece, sí. Yo me crié sin contar con magia de verdad y... Bueno, por algo tuvimos que escondernos mi familia y yo en el Bajo Puente. Para buscarte la vida, en lugar de vivir la que te daban los Magni. Toda esa estructura tiene su precio. Sí. Algo por el estilo. Discúlpame, señor. Aún sigo afectado por la tragedia. Miré recuperando. Aún sigo afectado por la tragedia. Aunque Kirkhan no esté, la misión es la misma. Eliminar a Sandrak y arrebatarle los manantiales. Hay cinco, ¿verdad? Dudo que los tenga todos. Aunque no sepamos qué hace la Piedra de Vinculación ni cómo la usa Sandrak, podemos impedirle llegar a los demás si todos nos... ¿Qué? Los manantiales están ocultos, Jack. Invisibles. Están enterrados en espacios liminales, puntos en el borde entre Avium y el mundo velado. Solo sabemos dónde están dos. El palazón está construido alrededor de uno. Y el otro está en la Torre de las Máscaras de Rashar. Así que Sandrak ya habrá usado la Piedra de Vinculación para absorber su poder. Es de suponer que sí. Técnicamente ahora sabemos dónde están tres de los manantiales, pero el del Bosque Pálido... Bueno, ya viste lo que pasó con él. Así que quedan los dos últimos y solo Sandrak sabe dónde están. Vale. Entendido. Nos centramos en la Piedra de Vinculación. Sabemos dónde está. Solo hay que ver cómo desactivarla. Y rápido. No necesariamente. Según mi investigación, la Zradacul deja agotado a quien la tenga. Sandrak tendrá que descansar antes de hacer otro numerito. Quizá tengamos tiempo. Eso nos lleva al antiguo gran Magnus, Tadeus. El predecesor de Kirkán exiliado. El mayor de nosotros con vida. Al parecer era un experto en Aristella. La Piedra de Vinculación es Aristellana y sabrá si tiene un punto débil. En teoría. La cosa está complicada con lo de Tadeus. Eso no importa. A mí me parece que sí. Lo que quiere decir Zendara es que no importa que Tadeus odie a los inmortales y lo que representamos, porque encontrarás la forma de convencerlo de que nos ayude. Y hay otra posible complicación. Porque el universo es cruel. Como pasa con los manantiales, tampoco sabemos dónde está Tadeus. Su última ubicación son las Islas Celestes de Oremel. Estudiando los archivos de la Biblioteca de Akoth. Vale, entonces ¿a qué esperamos? Yo voy a Oremel a ver si doy con algún bibliotecario. En realidad es difícil llegar a Oremel. Iniciado. Vas a tener que aprender a viajar en una línea ley. Devin, tú te encargas del apoyo. Enseña a Jack lo que necesita saber para poder volar. ¡Suscríbete al canal!